Volgogrado, Rusia, el faraón, Mohamed Salah se despidió del Mundial Rusia 2018 este lunes marcando un gol en la derrota 2-1 de Egipto ante Arabia Saudí, un partido entre las dos selecciones eliminadas del grupo ha disputado. En Volgogrado, Salman Alfaraj, a los 45-6 de tiro penal y tras revisión en videoarbitraje, Isalem Aldousari, 95, marcaron los goles del combinado orientado por el hispano-argentino Juan Antonio Pichy, aspectos del partido de hoy. Arabia Saudí terminó tercera con un punto y Egipto cuarta sin unidades. El duelo en el estadio de Volgogrado tuvo como condimento adicional el enfrentamiento de los técnicos argentinos Héctor Cooper, de 62 años, y Pichy, de 50 años, ambos debutantes como estrategas en una Copa del Mundo, marcador final del partido. Foto, AFP El partido, al que acudieron unos 30.000 espectadores, sirvió para que el golero egipcio Esamel Hadarí se convirtiera a sus 45 años en el futbolista de más edad en disputar un partido en un Mundial, batiendo el récord del colombiano Farid Mondragón, 43 años y 3 días, en Brasil 2014, el Hadarí. Con más de 150 partidos internacionales, disputó el encuentro con 45 años y 161 días y debutó con la selección de Egipto en 1996, incluso un año antes del nacimiento de Ramadán Sobí Ahmed, y uno de sus compañeros de plantel, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 o Egipto-Arabia Saudita Mohamed Salah. ¡Gracias!